La provincia acompaña siempre en su política de Estado la educación, le damos una preponderancia a ello. Es por eso que nos preocupamos por eso y contamos con la colaboración de los representantes de la Cámara de Comercio y con los propietarios de la librería que tenemos entendido que hacen un gran esfuerzo. Esta canasta escolar consta de 30 artículos que están detallados, que ya les van a distribuir y están librerías de capital, banda, termas, monte quemado, frías y la banda. Vamos a tratar de cubrir todas las necesidades de los chicos en edad escolar y facilitar el acceso a ellas por parte de las familias y de los padres de acuerdo a los ingresos que pudieran tener. Con la Cámara trabajamos mucho y siempre apelamos a esto del compre local y de pedirle a los usuarios y a los clientes que compren en Santiago los libreros y los precios que están ofreciendo. Son precios que están muy bien y que compiten a nivel nacional con cualquier librería. Entonces siempre estamos trabajando en esto de pedir que las compras se hagan acá, que sean locales. Y si me permiten voy a nombrar las librerías que van a contar con estos 30 artículos en muy buenos precios. Tenemos papelería Basbus, todas las sucursales de Marcos Visoso, San Pablo, Papel Manía, Centro Avenida, Patagonia, que es una librería que está en monte quemado, Jafar, que es una librería que está en frías, Colores, que es una librería en termas y Papelería Trazo Fino, que está en la banda. Estas son las librerías donde van a contar con los artículos. En todas van a tener stock de los productos. Otra de las cosas que tiene esta canasta es que no es una canasta, sino que son 30 artículos con precios muy accesibles para que puedan armar de acuerdo a lo que cada uno necesite y no se vean atados a una lista de productos. Los pueden comprar exactamente, de manera individual, todos juntos y la cantidad que necesiten de cada uno de ellos. También bueno invitar a que los comerciantes del interior se sumen a estas iniciativas para poder acercar estas propuestas y beneficios a los consumidores, estos beneficios en este momento tan difícil que está atravesando el país y desde la provincia acompañar con todas las políticas públicas que podamos gestionar para acercar beneficios a los ciudadanos. El momento está vigente desde el día de hoy hasta el 5 de marzo, pero con posibilidad de renovación. Siempre nosotros, una vez que se cumplen los plazos y a medida de la demanda que tienen los libreros, podemos ampliar este plazo o en el caso también de que algún producto falte, se puede cambiar por uno de igual característico, igual calidad y estamos siempre en contacto y trabajando en conjunto para realizar las modificaciones hasta el momento de que la oferta, la demanda cese. Nos toca hoy una realidad bastante difícil y complicada, entonces llegar a un acuerdo, llegar a una definición de 30 productos hace que todos aportemos al esfuerzo y acompañar a los padres en este nuevo inicio de clases. La realidad argentina hoy con la inflación hace que uno tenga que prever muchas cosas, sobre todo, como preguntaba recién, el tiempo límite de nuestra oferta. Nosotros, si no hay ningún tipo de movimiento raro o que se complique la situación, vamos a tener que ampliar estos 15 días que ofrecemos estos precios. Y la educación es muy importante, sin educación, sin capacitación, no tenemos posibilidad de crecimiento y que estos productos lleguen a toda la familia de Santiago. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con transferencias o con contado o tarjetas de crédito o con financieras, todas las posibilidades de pago. Y de los 30 productos, normalmente, no es una canasta escolar, es un listado de precios sugeridos. O sea, pueden comprar un producto, tres productos, diez, o lo que necesiten realmente para el inicio de clases. Así que están desde hoy a disposición para que todos lo puedan ir y controlar y comprar si es necesario.